Hola, mi nombre es Diana Jasmín, mi nombre es Mónica Lisset y mi nombre es José Eduardo. Nosotros venimos de la Escuela Secundaria Técnica 81. El propósito por el cual hacemos esto es para que nos demos cuenta cuán importantes son los humedales para nuestra vida diaria. La mayoría de las personas se preguntarán, ¿qué son los humedales? Los humedales son zonas terrestres que están inundadas estacional o permanentemente de agua. En pocas palabras, eso no es cero, como se les conoce comúnmente. Lo importante de los humedales es que nos aportan agua dulce, flora y fauna. Hay personas que luchan porque sigan con vidas y hay otras que hacen lo contrario, luchan para destruirlas. Pero sus contenciones no son tan malas, los utilizan para construir restaurantes y otras cosas. Un ejemplo es aquí en Boca del Tomate, donde antes todo esto era un humedal. Ahora han hecho restaurantes y otras condiciones. Como ven, los humedales son excelentes en todos los sentidos. Nos aportan flora, fauna y agua que enriquecen nuestro ecosistema. Por eso, y mucho más, mantén con vida a los humedales. Por eso, y mucho más, mantén con vida a los humedales. Así que ya está. Aquí está. Gracias por ver el video.